Mira, mira, las nuevas muchachas están aquí, están muy descuidadas. Formen una fila, párense derechas, en línea, mentón arriba, eso es. Serán un grupo de sirvientas, no pueden ser otra cosa. Al final, diles a las chicas que se callen. Muchachas, no hagan que yo suba a sus habitaciones, vamos. ¿A quién le hablo? ¡Vamos! ¡Les arrancaré las lenguas! ¿Te das cuenta? Esto no es un infierno. Y no hemos visto nada todavía. Envíalas seleccionadas a los baños. Que las examine el doctor de Larén. A las otras, llévalas abajo, encárgate por la mañana. ¡Suélteme! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué es ese ruido? ¿Quién es la insensible que grita? ¡Vamos, llévensela! Nuevas muchachas de Crimea como regalo para el sultán. Tráiganme a esa insolente. ¡Nigar Calpa! Ayse, ven conmigo y revisa los aposentos privados para que todo esté correcto. Eres muy afortunada. Podrás ver los aposentos del sultán. Ojalá pudiese ir contigo. ¡Vamos a sus habitaciones, charlatanas! ¡Ayse, vamos! ¡Vamos, Nigar Calpa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me toquen! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Cierra la boca. No grites. Cálmate. Me trajeron a este infierno otomano a la fuerza. Por favor, ayúdeme. Sálveme. Usted es una dama poderosa y rica. Puedo verlo. Dígales que me dejen ir. De otro modo, me suicidaré. Eres propiedad del sultán Suleyman. Él decide si vivirás o morirás. Y yo... Llévensela. ¡No soy propiedad de nadie! ¡Prefiero morir! ¡Suélteme! 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 ¡Suélteme, he dicho! Le pido disculpas. Le enseñaré una lección. Si se resiste, si se niega a reverenciar, continúa con su castigo. ¡Suéltame, espéna! Me da miedo. Claro puesta. ¡Suéltame a través! ¡Suéltame! ¡Ándalo rápido! ¡Quítame las manos encima! ¡Quítate tus manos! ¡Quítate! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Cuál es su nombre? Alexandra. ¡Abre! Ruteñán. Ruteñán. ¡Vamos, muchachas! ¡Rápido! ¡No se demoren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dejen eso fuera! ¡Rápido! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡No se demoren! ¡No se demoren! ¡Pónganse el camisón y vayan a la cama! Mañana les darán nueva vestimenta. ¡Vamos! Alex, Alexandra o lo que sea. Te romperé los huesos. Levanta el camisón. Todas ustedes oigan bien. No perdonaré a ninguna de ustedes. Este es el palacio Topkapi. Es el palacio de la dinastía otomana. Son todas propiedad del sultán Suleiman. La dama que habló contigo es la sultana. Es la madre del sultán. ¿Así que esa mujer es la sultana? Es la hija del soberano de Crimea. No vino a este palacio como una esclava como ustedes. Llegó aquí como sultán. ¡Vamos, muchachas! ¡Adelante! Muévete. Todas vinimos aquí como esclavas. Si te comportas, no serás esclava para siempre. Edúcate. Cierra la boca y compórtate. Todas las muchachas se preparan para servir al sultán. Si te eligen y satisfaces al sultán y le das un hijo, serás la concubina favorita del sultán. Y reinarás el mundo. ¡Vamos! ¿Qué fue lo que te dijo, Alex? No dijo nada. Vayamos a dormir. No dijo nada. No dijo nada. ¿Madre? ¿Madre? Sus heridas sanaron. Yo también quiero morir. Madre, por favor. Hay mucho dolor y maldad aquí. No me dejes. No puedes venir con nosotros. Debes quedarte y vengarnos. Debes vivir y hacerte poderosa. Tienes que lograr grandes cosas. Si eres poderosa. Si eres poderosa, encontraremos paz. ¿Y Leo dónde está? ¿Por qué no está con ustedes? Leo no está aquí. No vino con nosotros. Está perdido. Los he perdido a todos. No me dejen sola. Ya no puedo. Sé que lo harás. Mi hija puede hacerlo. Ella puede sanar nuestra herida. Jesucristo te protegerá. Alex. Alex, despierta. Despierta, Alex. Alex. Está bien. Jesucristo. Viniste a ayudarme. ¿Me oíste? No. 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 No.